La raza me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal Y yo no sé por qué El tri siempre estuvo con la raza Y la raza es la que ha hecho que el tri sea lo que es O sea, la raza ha musicalizado su vida con nuestras canciones Por eso es que la música del tri trascendió Señores, recuerdo con Alex Lora, ¿cómo haces Alex? Mamá, pon la grabadora porque está saliendo el tri en estudio con galleta, mami ¿Cómo te sientes de estar en Monterrey, tierra querida? No, pues muy contento y muy prendido de venir a festejar los 40 años del tri de México aquí a La Monumental Que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal Y yo no sé por qué Mis niños me dicen que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal 40 años de rock and roll de México para el mundo No se cumplen todos los días, hay que festejarlo con bombo y platillo, galleta Claro que sí, una fiesta del tri Y cuéntame un poquito de la transición que ha tenido el tri del grupo que formaban antes Three Souls in My Mind, aquel 1971 ¿Cómo ha sido la transición desde entonces hasta el tri de hoy? Bueno, fueron cambiando los elementos, fueron cambiando los integrantes Por eso es que ahora en esta tocada tendremos el reencuentro de diferentes momentos Con los exintegrantes de diferentes momentos de la historia de la agrupación Claro que lógicamente pues ahorita tocamos mucho menos feo que hace 40 años Y si Dios nos presta vida dentro de 40 años vamos a tocar menos que ahorita mamá Pero ahora 40 años pues no se cumplen todos los días Hay que festejarlos con bombo y platillo Cuéntanos un poquito del disco inédito que sacaste hace rato Nada que perder, que estilos manejas o sacaste canciones nuevas e inéditas Bueno de hecho son 10 rolas totalmente nuevas donde viene la rola dedicada para la raza indocumentada Viene la rola dedicada para mi domadora que se llama El Ángel de la Guarda Viene la rola dedicada para John Lennon, mi Beatle favorito Viene la rola del músico callejero Viene la rola de la película del equipo de fútbol Los Pumas Que por cierto somos campeones Que trae la rola que se llama Ya lo sé De la película que se llama Como no te voy a querer Y son 10 rolas totalmente nuevas para agasajar a la banda Que quiera escuchar la nueva producción del tri Con una rolita también que compuse con el maestro Martín Urieta Que se llama Por dónde Mi jefe no me comprende Mis amigos me transaron Y mi chavo ya no quiere conmigo Mis deudas han crecido Mis broncas se han acumulado Y la neta ya no me... Muchísimas canciones para festejar con el tri Y las que le faltan todavía Y las que faltan los mil, tres mil años del tri ¿Verdad que sí? Y los que le faltan todavía Galleta Excelente ¿Y algún último mensaje que quieres dar a toda la chaviza Toda la raza que quieres ser roqueora Y quieres roquear contigo? Chamacos Recuerden que el rocarrol es un deporte Practíquenlo Practíquenlo conectándose a este Su programa favorito Estudio Con el Galleta Y que viva el rocarrol ¡Suscríbete al canal!